Preso en mis sueños No puedo escapar Un grito de aliento Que yo di por ti Me trae recuerdos La vez que perdí Mi inocencia en juego Pero yo decidí huir Promesas que te dije al caminar Que mis días ya no serían igual Quiero vivir lejos Y ya no ventar Que la vida es Un juego Para ti Rastros de lamentos Que se ven en ti Reflejan el odio Que yo guardé en mí Pistas del mal rollo Que yo cometí Lo recuerdo y odio ¿Por qué te lo hice a ti? ¿Por qué te lo hice a ti? Imaginar que mis días ya no serían igual Quiero vivir lejos Y ya no pensar Que la vida es Un juego Para ti Que la vida es Para ti Para ti Promesas que te dije Que te dije al caminar Lo recuerdo Que la vida es Que la vida es Como te dije Que la vida es Y ya no estaría a ti Por ti Gracias por ver el video.